Seguimos con otros asuntos porque mientras avanzan las negociaciones con UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa sobre el río Negro, el gobierno busca revertir la alta contaminación en ese curso de agua. En las últimas horas el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que busca prevenir, controlar y revertir la contaminación del río. El decreto determina la creación de un comité para ejecutar y dar seguimiento a las medidas integrado por los ministerios de vivienda, de industria y de agricultura con apoyo de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático. A la vez que establece que el Comité de Coordinación Ejecutiva dispondrá de un plazo de tres meses para la elaboración de la iniciativa sobre el río Negro orientado a proteger la calidad del agua en la cuenca. Pero el río Negro presenta un alto grado de contaminación desde hace mucho tiempo. El subsecretario dijo que precisamente lo que se busca es mejorar la calidad. Para disminuir los niveles de aportes de contaminantes al río Negro, tanto sea de los contaminantes que actualmente llegan al río Negro provenientes de distintos motivos, digamos, de actividades productivas, de los asentamientos humanos, temas de saneamiento y aspectos que hoy están condicionando la calidad de las aguas al río Negro. Las mediciones de fósforo total publicadas por el Observatorio Ambiental de la Dinama de Baigorria y Palmar entre el 2009 y el 2016 arrojan concentraciones entre 2 y 15 veces por sobre lo permitido. RUX reconoció que la contaminación del río Negro es de nutrientes y fósforo, pero aclaró que es inferior a la del río Santa Lucía. De todas maneras tiene niveles que están por arriba de los estándares que se consideran adecuados desde el punto de vista ambiental y por otro lado atender a que se va a instalar ahí una planta como la planta de UPM y asegurar también que los efluentes de esa planta no incrementen los niveles de contaminación del río. La empresa finlandesa se haría cargo de las obras de saneamiento, además de San Gregorio y Paso de los Toros, que son también fuentes de contaminación del río Negro.